Traemos pura cosa de novedad, pura cosa como para estar súper ajá, súper delgadas, súper guapas, súper prendidas, ¿sí o no? ¿Qué nos trajiste el día de hoy? Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito también de lo que hemos estado hablando, del sobrepeso, de la obesidad, y de un método que se llama método hipopresivo. Ah, chivión. Hipopresivo, ¿qué es eso? Método hipopresivo para todas. ¿Hipo? ¿Hipo debajo? Hipo, debajo, presivo, depresión. Ok, o sea... Lo que queremos es que la presión de la caja abdominal y de la caja torácica no se vaya hacia afuera, sino que nos haga como una elongación. ¿Una qué? ¡Ay, no! ¡Una técnica! ¿Vienes una cosa? Dímelo, dímelo palabras, ¿te vamos a hacer un masaje con las manos para que estés? No, la idea es que todo nuestro público conozca y practique esta, fíjate que esta terapia, terapia y ejercicio de actividad inducida es para que podamos trabajar el diafragma. Todos sabemos que el diafragma es un músculo que tenemos de manera transversal y que está también en relación con varias fajas musculares que tenemos. Entonces, todo esto nos va a permitir que la columna vertebral tenga adecuado sostén. Es el que sostiene, de hecho, la columna. Exactamente. No nada más es, hay que ver la cinturita, sino hay que tenerla, pero en forma. Exactamente. Pero eso no implica que la debas de tener muy grande, ¿verdad? Con mucho volumen. No. Es que como me preocupo de mi columna para que esté bien paradita, pues le meto volumen. ¡No! ¡No, señora! ¡Vaquetona! ¡Eso no! De hecho, ahí estamos viendo una imagen del estrés laboral, que es uno de los factores que nos conlleva a la obesidad, ¿no? Porque tenemos malos hábitos alimenticios, estamos trabajando y estamos comiendo cualquier cosa. Estamos luchando todo el día, todos contra eso. Sí, exactamente. Y si bien te va, eres, no sé, reportero y andas corriendo de arriba a abajo, sí comiendo mal, pero de arriba a abajo. Pero si eres de los que está detrás de un escritorio, sentado todo el día y súmale todas esas calorías. Sí, y vemos también que la depresión y la obesidad está de la mano, ¿no? Estos pacientes, pues entre más obesos o más sobrepeso tengan, van a tener hasta problemas de otro tipo, sistémicos. Ahí estamos viendo algunas imágenes en relación a las empresas. Las empresas lo que quieren es, pues, que sus empleados estén saludables. Entonces, actualmente hay muchas empresas socialmente responsables que tratan de hacer que sus empleados tengan una mejor calidad de vida. Y aquí Cicis Clinic está promoviendo un programa que se llama 77. Ajá, 77 incluye el método hipopresivo que les estoy hablando. Sí. Pero también incluye un diagnóstico médico, sí, acupuntura, que ya hemos hablado bastante de la acupuntura, la atención psicológica, la atención de actividad física dirigida, la nutrición tan importante que es. Y hasta una consultoría de imagen. ¿Por qué 77? 77 porque tratamos que en 70 días bajemos el 70% de la grasa corporal, ¿sí? Ah, ¿se puede con todo eso? Sí, sí se puede. Y 7, ¿por qué? Porque sí hay una responsabilidad de parte del paciente. ¿Cuál es? Que los 7 días de la semana se apegue a las condiciones y al programa del tratamiento. O sea, el dominguito, sí, no podemos como que, ay, pecar, romper la dietita y así. No, bueno, dentro del 77 no, pero ya una vez que el 77 funcionó, que ya cambiaste tus hábitos alimenticios, que ya estás sobre una línea saludable, entonces ahora sí, Amaranta, ya te puedes dar así como tus gustitos. El pequeño lujito. Porque también es importante, ¿no? Lo que sucede es que a veces uno piensa que con dejar de comer ciertos alimentos, con que, a ver, ya, hoy no voy a comer tanto. Y entonces sigues comiendo otro tipo de cosas, porque además el carbohidrato no nada más es el pan, sino la pasta y el arroz y tantas cosas que uno no sabe. Entonces, sí como que necesitamos un poco de orientación más. ¿Tú nos ayudarías a todo eso? Claro que sí. De hecho, este programa está abierto para implementarse en empresas con las que estamos trabajando, pero también a nivel de los pacientes que asisten al consultorio y a la clínica. Entonces, esa parte es muy importante porque el paciente se siente muy dirigido. A lo mejor cambiamos... Sí, lo llevas de la mano totalmente. Exactamente. A lo mejor cambiamos esa parte del, no sé, del pan así lleno de cosas por una pasta con algo de ensalada, aceitunas, etcétera, ¿no? Oye, pero a ver, a mí me suena como que esto es carísimo, porque es como un tratamiento integral. Sí, exacto. Sí, exacto. No, no, no es caro. De hecho, estamos promocionándolo, estamos con el 77 a muy buen precio para todas las empresas y a nivel de consultorio estamos ofreciendo un paquete de 10 sesiones a 3 mil pesos a los que nos llamen ahorita. ¡Muy bien! ¡Ay, buenísimo! Exactamente. Ahora, yo como tú ya has venido varias veces y como que yo siento que somos amigas y uno de los amigos le hace regalitos. O sea, aquí cuando vienen mis compañeros, ¡ay, que te traje este, que te traje! ¿Qué nos trajiste? Ah, pues les traje, claro que sí, les traje 5 masajes relajantes para los que nos llame. ¿Sí? ¡Cuatro! 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 ¡Uno menos aquí también! ¡Tres! ¡Chiles acabaron! ¡Faltaron dos, faltó uno! ¡Ya se acabaron! No, y 5 sesiones o 5 clases gratis del método hipopresivo. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, buenísimo! O sea, yo voy, me das mi masajito y luego me enseñas cómo es esto de la presión. Claro, si quieren lo probamos poquito para que identifiquemos. ¿Se puede? Sí, sí, se puede. Lo que tenemos que hacer, sí, es... Bueno, vamos a descubrir un poquito para ver el músculo que está aquí. Sí, este es el músculo diafragmático. Ajá. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero ubicarlo y nuestra respiración toráxica va a ser a nivel de estas costillas. Entonces, vamos a hacer una presión. Ajá. Y hacemos una exhalación en forma de acordeón. Entonces, vamos así. Entonces, abre. Y luego se amplia. No, sí tenemos que ir a que nos enseñes ahí. Sí, sí. Y luego de nuevo. Paso a paso. Buenísimo. Isa, muchísimas gracias. Eres lo máximo. Sí, no. Te invitamos a que nos vuelvas a visitar. Gracias por nuestros regalitos.